Hola a todos, bienvenidos. Gracias por detenerse a ver mi video. La verdad que fue algo que surgió de forma... sin pensarlo mucho, en realidad. La temática de este video es básicamente, va a ser un tipo de diario para mí, que no me molesta tenerlo en vista pública a través de un canal como YouTube. Porque realmente me interesa tener este récord y también para compartir con mis amistades y familia, ya que vivo en un país muy lejano. Bien, realmente lo que voy a estar compartiendo en estos videos, en los subsecuentes videos, es básicamente cómo es mi vida actualmente vivo en Nairobi, Kenya. Y también un poquito de historia de cómo llegué acá. Creo que podría ser interesante para algunas personas. saber un poco de mi vida, ya que creo que en mi caso no es muy común. No habemos muchos latinos viviendo en África, al menos en África Oriental. Y sobre todo, quizás en la combinación que vengo, vengo en un paquete. Y es que mi esposo es danés y nos conocimos en India. Entonces, me interesa compartir un poco sobre eso y también en el día a día, cuando tenga tiempo. Tengo una vida un poco ocupada. Como ven, ahora mismo estoy en la calle, voy a caminar a hacer una diligencia. Estas son un poquito de las calles de la ciudad donde vivo, Nairobi, Kenya. Y nada, esta es la intención. O también voy posiblemente hacer o compartir de vez en cuando algunas de mis experiencias tratando mi pelo naturalizado. Es una jornada que he empezado prácticamente en el último, quizás año y medio, esta jornada de llevar mi cabello natural. Y también luego, con la crisis de los 30 años, he empezado también a maquillarme y a aprender un poquito sobre eso. Que sé que también quizás pueda compartir o reseña de productos. Pero realmente, mi enfoque será más compartir un poco sobre mi vida. Disculpen por la baja calidad de mi introducción y también del video. Estoy, como pueden notar, grabando desde mi celular. Y mientras estoy en la calle, creo que no son necesariamente óptimas condiciones. Bueno, eso es todo por el momento y hasta la próxima. Bye.